1, 2, 3, 4 y 2 para el permanente vale, me equivoqué por ahí vamos a ver si Kiki nos logra llamar a la cococabra ya tengo por ahí algún piti ya agregado pero en teoría me debe salir en la primera tirada la cococabra y dejaríamos de tirar ahí pero me gustaría conseguir la última constelación de noel, creo que tenemos 5 si no mal recuerdo déjenme acordarme cuántas tenemos tenemos nos faltan 2, perdón, nos faltan 2 me gustaría sacar 2 constelaciones más de noel para llevarla a nivel el último vale, en cuanto a Shinkyu y Shinyan pues no los uso tengo una de esta y de este tengo uno no los uso como tal así que no es como que me interesen muchísimo pero bueno a ver Kiki llama a la cococabra dile, cococabra cococabra vamos a ver si la cococabra viene quiere venir a visitarnos vamos a ver cococabra, cococabra, cococabra se viene la cococabra gente se viene la cococabra se viene la cococabra 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 señores vengate la cococabra y aquí que ha llamado a la coco cabra y ahí vino la coco cabra señores se viene la coco cabra 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 se vino la coco cabra nos trajo a shinkyu con él con ella me parece perfecto a la primera la coco cabra la coco cabra señores se vino con nosotros la coco cabra y ahí está la coco cabra vale vamos a ver si kiki la llamó y llegó con nosotros coco cabra coco cabra dónde está la coco cabra a cuáles son sus órdenes aquí está señores la coco cabra y vino la coco cabra caminando ahí viene la coco cabra ahí viene la coco cabra llegó la coco cabra pu 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 llegó la coco cabra pu 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 llegó la coco cabra coco cabra coco cabra vale perfectísimo bueno gente vamos a seguir tirándole los gachapones porque al fin de cuentas tenemos que acumular gachas para para cómo se llama para el otro banner así que vamos a seguir dándole para que no cerremos esto ya nos vino la primera la coco cabra vamos a pedir otros cuatro deseos y vamos a ver qué más nos trae vale la coco cabra se vino la coco cabra se vino la coco cabra se vino la coco cabra noel queremos una noel gente queremos una noel venga la primera venga señores se viene la coco cabra venga la primera nos falta una más necesitamos una no el más una 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 para marxar sea mi primer campeón marxado y dije uno de mis campeones favoritos por no decir que uno de mis campeones no fuertes y más maxiados tengo vale venga 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 noel 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 o un arcote un arcote bueno noel 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 se te requiere por favor en la sala vale nos vino un arco ojalá queda este arco 24 por ciento de daño de la habilidad elemental y la habilidad definitiva podría servir para algo pero no sé para cuál vale ya luego veré para qué me sirve ah ok vamos a ver nos faltaban una más una no dos no recuerdo ya en vale se viene una noel por favor no el no el ya se viene no es la casa venga amaseada venga la coco cabra trae suerte viene a casa con todo venga se viene con todo se viene con todo pero cuando lo había visto interesante vale pues ya nos quedamos aquí sin impedir le hicimos cuatro tiradas no sé cuántas hicimos pero bueno vamos a ver que no salen estas dos y ya pues veamos qué suerte tenemos no me interesa ninguna de aquí la verdad pero bueno vamos a tirar nada más por sacar el piti uy venga otra lisa papá un rico lina milisa a seguir la mejor de grande ahora que le saqué su tuve este set que les estuve sacando el set y ser hermosa preciosa mi vida ya tenemos constelación 2 dice al mantener pulsado arco violeta tiene la siguiente efectivamente 95 la defensa no me interesa y aumenta la resistencia a la 1 me gustaría tener esta esta y la última pero bueno no pasó nada y me hubiera gustado que hubiera salido la otra pero bueno no pasó nada la primera tirada creo no esto tenemos otra vamos por otra venga suerte venga venga no importa no importa que no salga rojo de este amarilla no importa para el rumbre para para cómo se llama esta para fisher bueno nada me interesaba que ella pero bueno peor es nada uy pero este sí está hermoso este arco en un 40 por ciento y el ataque cargado disminuye este buena para fischer para fischer metralleta que es la que estamos armando bueno yo la quería para fischer es muy bueno no importa la quería para fischer propongo sala también puede servir para no pero nos parece al modo no vale bueno nos quedan tres nos queda este de todos modos chicos les tengo pendiente para el próximo vídeo no se preocupen les tengo pendiente que ya estamos completando el pase de batalla estoy a tres queridos para estos 600 protogema y esta de aquí y las otras demás que están aquí como se llaman estas de aquí pero bueno lo que quise esperar ya muy bien sacar mi coco cabra y la verdad es que valió la pena y bueno pues espero les haya gustado chicos porque también les voy a traer este arco ya se los voy a mostrar en un vídeo más adelante quiero sacar algo esmeralda me interesa este arco parece muy bueno la verdad que yo tengo este de aquí está aquí y está acá ya tengo estos tres sería mi tercera vez que compro un pase de batalla que la verdad me parece bastante bueno no es tan caro y la lanza no la voy a sacar porque precisamente hay un problema que tengo en el juego yo tengo un problema en el juego en el cual o no sé si es mi mala suerte o no sé si es que a mí me pasa solamente vale solamente me dan prototipo de lanza y yo casi no uso muñecos de lanza pero bueno no pasa nada así que chico de aquí me despido con la coco cabra y se vino a casa la coco cabra una pasita muy la pasita muy la pasita está listado nos vemos chicos bye salón de su presencia cuídense mucho estudio muchísimo no de en su estudio no dejen que nadie le diga que no pueden así como yo les demuestro que sí pues acá está mi coco cabra y hasta mi noel nos vemos la próxima cuídense y